Volvemos Desde la rotonda vengo palomita Desde la rotonda vengo palomita Solamente por quererte Ay, 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 vidita Me voy, me voy Ay, salve Dios y volveré Solamente por quererte Ay, 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 vidita Me voy, me voy Ay, salve Dios y volveré El río vuelve a su cauce palomita Lago Londrina, su nido palomita Pero el cariño no vuelve Ay, 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 vidita Me voy, me voy Ay, salve Dios y volveré Pero el cariño no vuelve Ay, 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 vidita Me voy, me voy Ay, salve Dios y volveré Uy, ay, vidita El río vuelve a su cauce palomita La golondrina su nido palomita Pero el cariño no vuelve Ay, 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 mi vida Me voy, me voy Ay, sabe Dios y volveré Pero el cariño no vuelve Ay, 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 mi vida Me voy, me voy Ay, sabe Dios y volveré Me voy para no volver Ay, 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 mi vida Me voy, me voy Ay, sabe Dios y volveré Me voy para no volver Ay, ay, ay mi vida me voy, me voy Ay, sabe Dios si volveré Ay, sabe Dios si volveré Ay, sabe Dios si volveré Ay, sabe Dios si volveré